Un saludito muy especial para todos, bienvenidos otra vez a Eleva. Recuerden que aquí nos encontramos para elevar nuestro bienestar. Rutinas Eleva, fáciles, sencillas de seguir y no lastiman tus articulaciones. Yo soy Lina Zuluaga y te saludo desde Medellín, Colombia. Hoy te quiero invitar a que en 25 minutos hagamos una caminata full body, movamos todo nuestro cuerpo, lo activamos completamente en 25 minutos. Para eso quiero proponerte que busques unas pesitas, yo traje hoy unas que equivalen a un kilo, son dos libras, listo, puede ser máximo un kilo, kilo y medio o menos, una libra, dos libras, dos libras y medio, lo que tengas. Si no tienes pesitas en casa, equivalente a esto pueden ser latas de atún, de fríjoles, unos termos llenos de agua, unas botellitas con agua también te sirven y si no tienes definitivamente nada, no te preocupes que también la vas a poder hacer. Y para las piernas no vamos a incluir ningún peso, lo vamos a hacer con nuestro propio peso, listo. Quédate conmigo, por favor, comparte este video si te gusta, dale like, 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 like y suscríbete a mi canal. Suscribirte es muy fácil, donde dice eleva con Lina Zuluaga, solamente le das click a ese botoncito rojo que dice suscribirte y ya está. Gracias por estar aquí, vamos entonces a comenzar. Busca tus pesas, aquí te espero. Y ahora sí, todo listo, comencemos. Paso, marchando, modo calentamiento, modo, modo calentamiento, eso es. Pesas en los brazos de una vez y voy a comenzar a marchar. Marcho, marcho, buena postura. Y muevo de una vez los brazos, voy moviendo brazos. Vamos, vamos por estos veinticinco minutos. Todo el cuerpo, todo el cuerpo, brazos, piernas, abdomen. Todo, todo, vamos a trabajarlo aquí en veinticinco minuticos. Rutina Flash Express. Para los que tienen poco tiempo, no pudieron hacer su rutina del día, deben ser una hora, de lo que estén acostumbrados. Y necesitamos una rutina más rápida, pues está eso. También sirve para complementar otra caminata sencilla. ¿Listos? Muy bien, vamos a comenzar a elevar un poquito los brazos al frente y aquí. Al frente y aquí. Mírenme los codos. Codos se mantienen al frente. Codos todo el tiempo al frente mientras voy marchando. ¿Listos? Codos mirando hacia el frente. Eso es. Regreso a marchar. Marcho. Ay, ay, ay. Marcha, 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 marcha. De una vez. Vamos a alternarlo con piernas. ¿Listos? Vamos a llevar brazos aquí y piernas. Piernas. A dos lados con nuestro propio peso. No hace falta que abras mucho esas piernas. No es necesario. El arco no tiene que estar muy abierto. Hasta donde te quede fácil. Y quizás un poquitico más. Un poquitico más. Un poquitico más. ¿Listos? Y cuando diga tres, vamos a comenzar a hacer repeticiones dobles a cada lado. ¿Listo? Uno, dos, y tres aquí. Doble. Dos. 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 Doble. Doble. Aquí. Eso es. Dos. Dos. Últimas dos. Me quedo marchando. Muy bien. En este mismo sentido, extiendo brazos. Voy a permanecer con esos brazos ahí, sostenidos. El codo se queda mirando hacia los lados y solo voy a flexionar antebrazos. ¿Listos? Solo antebrazos. Antebrazos. Mira cómo se ve. Mira que los codos se quedan quietecitos. Y mientras tanto yo voy marchando. Esta rutina también la puedes hacer sin peso. Porque si te duele de pronto los hombros te molestan, tienes alguna lesión en tus brazos, pues quizás es mejor hacerlo sin peso. ¿Listos? Un poquito más. Ahí. ¡Ay, ay, ay, ay! Muy bien. Marchando. Marcha. 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 Eso es. Aquí. Aquí. Muy bien. Piernas otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Otro. Ocho. Ocho. Siete. Seis. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Repetición doble. Dos. 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 Mira, acuérdate que puedes ir aquí bajita. No pasa nada. ¿Listo? Si tienes la oportunidad de extender un poco más tus piernas, pues muy bien. Y si no, bajita está perfecta. ¿Listos? Último. Último y me quedo. Marcha. 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 Muy bien. Voy a volver con brazos al cielo. Extiende sus brazos. Bien arriba. Muy bien. Mírame. Aquí y arriba. Aquí y elevas. Aquí y elevas. No vas a bajar más de la línea del hombro. ¿Listo? Hacia arriba. Eso es. Y marchando todo el tiempo. ¡Uh! Brazos al cielo. Y me quedo aquí. Con brazos al cielo. Mira, ahora lo voy a llevar al frente. ¿Listo? Frente. Y aquí. Frente y aquí. Igual. No voy a ir bien hasta mi atrás. No. Hasta aquí nomás. Aquí nomás. Siempre. Siempre. En la misma línea del hombro. Y hacia atrás. No voy a ir tanto la caja toráxica. No, no, no. Aquí nomás. Larga. Palanca. Larga. ¡Uh! ¡Camina! Eso fue bueno. Lo sentí, lo sentí. Routine express. Sigamos marchando. Recuerda la buena postura. ¡Mira! Muy bien. Voy con piernas al frente. ¡Mírame! ¡Piernas! 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 Cuando miremos y trabajemos las piernas, vamos a poner los brazos aquí. ¡Piernas! 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 Uno, uno, uno. Recuerda que también puedes dar una patada bajita o bien elevada, donde te quede fácil y un poquitito más. ¡Mírame! Necesito que no te vayas a poner a la derecha. ¡No! Espalda bien recta, piernas al cielo. ¡Listos! Cuando diga tres, doble, repetición con cada pierna. Uno, dos, tres, dos. Mira, repetición doble, 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 doble. ¡Eso es! ¡Sube! ¡Sube! ¡Piernas al cielo! ¡Uh! Uno, dos y uno, dos. Uno, dos y uno, dos. Últimos dos. Y aquí les quedo marchando. ¡Marcha, marcha, marcha, marcha! ¡Mierda! ¡Continuamos! ¡Vamos, vamos rápido! Porque necesitamos cumplir nuestra rutina de hoy. Expreso, pero efectiva. Muy bien. Extiendo brazos. Aquí. Voy a ir nuevamente al frente, pero haciendo corticos. Trata de que no se te vayan cayendo los brazos, o se cayen un ojo. Aquí. Y corticos. Corticos. No se te pueden caer, no, no, no. Aquí, aquí, aquí. Apretadito, ya tomen. Y voy marchando. Apretadito el abdomen. Espalda recta. Y sostengo. Sostengo, sostengo. Recuerda que lo puedes hacer sin peso. No pasa nada. Solo apretas bien esos brazos. ¿Listo? Vamos, un poquitico más. Un poquitico más. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Muy bien, camina. Eso es. Camina, camina, camina. Muy bien. Ahora vamos a cruzar una pierna con un brazo. Vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Llevo brazos al cielo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Sube. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No me dobles brazos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Manos dobles. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Últimos ocho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Descansa. Bien. Eso es. Muy bien. Miradme brazos. Codos. Esto es muy fácil. Codos pegaditos de mi torso. Y solamente bajo y subo con mis manguernas. ¿Listo? Más rápido. Mientras continúo marchando. Mirad, buena postura. Rutinas en el EVA. Fáciles y sencillas de seguir. ¿Listo? Para todos. Para que todos los podamos hacer. Mira, voy a alternar. Uno, dos, uno, dos. Pero todo el tiempo mi codo está donde? ¿No es así? No, esto no. Codo pegadito al torso. Pegadito, pegadito todo el tiempo. Y continúo marchando. Eso es. Sigue, 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 sigue. Sigue. Un poquito más. Eso es. Muy bien. Descansa. Mírame, piernas. Piernas, piernas, piernas. Muy bien. Voy a volver a hacer extensión de lado de mi cadera y apertura de piernas. ¿Listo? Otra vez. Brazos. ¿Dónde se ponen los brazos? Recuerda que subes hasta donde te quede fácil y un poquitín más. Una llapita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, doble. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Sigue, sigue. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Últimos. Últimos. Y descansa. Muy bien. Aquí, aquí, aquí. Muy bien, muy bien. Buen trabajo para todos. ¿Listos? Ahora voy a extender al frente piernas, pero también brazos. ¿Listos? Miramos. Extiendo. Me van a garantizar una buena postura. Abdomen apretadito. Y lo vamos a hacer así. De la línea media de los hombros, hacia abajo. Abajo. Trabajando brazos, abdomen y piernas. Conmigo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Otra, otra. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Últimos. Ocho. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos. Descanso. Miguel. ¿Cómo te fue? Sí. Muy bien. Pues súper bien. Ustedes no saben, yo tengo un problema con el calor. Y me tocó cerrar la vidriera de mi casa. Porque hay mucho ruido en el centro. ¡Qué calor! Vamos, vamos. Seguimos marchando. Vamos ya. Como por la mitad del tiempo. Así que ánimo, ánimo. Muy bien. Brazos. Mírame dónde empiezan. Codo. Hombro. Muñeca. En el mismo plano. Igual en el otro lado. Y que voy a extender solamente el antebrazo para regresar. ¿Listos? ¿Listos? Pero lo voy a hacer alternando. O sea, así. Conmigo. Fuerza abdominal. Espalda. Recta. Espalda. Recta. Fuerza. En ese abdomen. En esa pancita. Vamos, vamos, vamos. Conmigo. Conmigo, conmigo. Ahora ambos. Ambos y cierro. Ambos y cierro. Ambos y cierro. Me duelen los brazos. Me duelen. Sí funciona. Fartigo el músculo. Bien apretaditos. Si tienes lesiones de hombro, no trabajes con este peso. Por favor. Listo. Miren los codos siempre en la misma posición. Y descanso. Camino. Muy bien. Camina. 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 Muy bien. Vamos a levantar más de las piernas. Miren las piernas. Esto es la caminata básica. Básica caminata. Cuando les pido levantar más esas piernas, se tienen que ver así. Fuerza. 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 Fuerza conmigo, conmigo, conmigo. Y mueve esos brazos. Y enfuértese esos brazos. Apretaditos con las pesas. Fuerza. 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 Arriba. Vamos. Sube, 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 sube. Mírame, mírame, mírame. Conmigo. Conmigo. Mira los brazos. Mueve los, mueve los. Despega, despega, despega. Sus pies del piso. Eso es. Muy bien. Mírame. Descansito. Activo. 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 A los lados. Aquí. Aquí. Descanso, pero continúo contando pasos. Por eso se llaman descansos activos. Yo no me detengo completamente. Pero si necesitas tomar agua, lo que sea lo puedes hacer mientras caminas, remueves un solito con agua. Y continuamos. Y continuamos. ¿Listos? ¿Listos? Marchando. Continúo marchando. Muy bien. Vamos otra vez a elevar brazos completamente. ¿Listos? Aquí, aquí, aquí y aquí. Uno, dos, tres, y cuatro. Uno, dos, tres, y cuatro. Uno, dos, tres, y cuatro. Si se han dado cuenta, casi todo lo que va acompañado de música tiene conteos de cuatro, de ocho, de dieciséis, de treinta y dos. Bien, siempre, siempre nos movemos en pasitos de cuatro y de ahí vamos multiplicando. Y arriba. Uno, dos, tres, cuatro. Fuerza en ese abdomen. Y en esos brazos sube. Uno, dos, tres. Arriba. Último. Sube, sube. No, este es el último. Me quedo, me quedo. Camina. Bien. Pierna. Pierna. Me gusta, me gusta bailar. Vamos a hacer otra vez nuestra apertura de piernas. Bien, muy bien. Aquí. ¿Listos? Aquí espero. Y vamos a comenzar. En tres, en dos, y en uno. Me fui. Uno, uno, primero. No se te olvide la ñapa. Ñapa. Es exigirte un poquitico más. Ahorita le pegué a la mesa. Me tocó volver a empezar. Esa mesita. Voy con un doble en repetición. Dos. 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 Eso es. Dos. 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 piernas extendidas con brazos y brazos, vamos, extiendelas, y bien apretadito ese atón, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, otra vez, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, doble, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, recuerda que puedes dar una patadita ligera, listo, también se puede patadita ligera, y si no, arriba, arriba, súbele, eso es, veinticinco minutos, activos, fuertes, somos fuertes, estamos sanos, y elevamos nuestro bienestar, te queda, eso es, cuánto llevamos, no se nos va a acabar, diecinueve minutos, súbele, súbele conmigo, eso es, me encanta, mírame ahora, voy a irme de ladito, brazos aquí, y extiendo, listo, de ladito, así, uno, dos, uno, dos, uno, dos, y uno, dos, uno, dos, uno, dos, no puedo darle a la pared, uno, dos, uno, dos, uno, dos, mira, llevarlos al frente, uno, dos, uno, dos, uno, dos, cambio de última hora, porque a las dos se le atraviesan las paredes, entonces, uno, dos, entonces, uno, dos, sigue, 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 uno, doble, dos con los pies, dos con mil cargos, cuatro pasitos abajo, uno, dos, tres, cuatro, uno, dos, tres, cuatro, y brazos, sigue, 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 uno, dos, uno, dos, tres, último, y me quedo, uy, en serio que esta vez se me hable, trabajamos hombros, ahí, ángale, sigue, 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 vamos a hacer el último, estirando piernas, pilas, mírame, uno, dos, cruzadito, cruzadito, Sostengo, dos, tres, y cuatro, uno, dos, tres, y cuatro, uno, dos, tres, y cuatro, uno, dos, tres, doble, doble, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, otra vez, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, y ocho, detente, Muy bien Perfecto Son 25 minutos Express para mover todo el esqueleto Todos nuestros músculos Vamos por el abdomen Uno, dos, tres, cuatro Mira, como es abdomen Entonces le hago una pequeña torsión al frente Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez, ¿la tienes? Conmigo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Abdomen, brazos y piernas en un solo ejercicio, en un solo movimiento Voy a cruzarlo, cruzalo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho A este le digo remate, 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 remate Síguelo, síguelo, síguelo Levanta ese peso Extiéndelo Y llévalo a tu cadera Vamos, vamos Sube, 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 sube Bien Mira, otra vez Uno, dos Mira los codos Pegaditos todo el tiempo Una ligera torsión al frente Abdomen apretadito Sube, 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 sube Vamos, ya casi, ya casi Y nos vamos listos, 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 listos Sigue, sigue Sigue Última remadita Arriba, 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 arriba Esas piernas Abdomen, oblicuos, oblicuos Eso es Descansa Ay, aquí me quedo Muy bien Voy Hasta aquí en mi casa todavía tempranito Son las ocho de la mañana Ocho y media de la mañana Y me tengo que ir hoy A la confesión De mi hija Mi hija tiene ocho años Y el sábado Hoy es jueves aquí El día que grabo esta rutina es jueves Y el sábado hace la primera comunión O sea que hoy Es su confesión Entonces voy a terminar de grabar Edito Subo este video Para que mañana viernes pueda salir Y A bañarme A organizarme en la casa A ir por mis hijos al colegio A venir A almorzar Y a organizar para ir Estamos muy contentos Caminando, caminando, caminando Vamos a hacer el último Con piernas a los lados Listos Para terminar Extiende piernas Último 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 Eso es Vamos 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 Extiende piernas No se te olvide la ñapita 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 Todo lo que puedas Y por último Doble aquí Dos Dos Recuerda que puedes ser pequeñita No pasa nada Listo Se acabó Se acabó Se acabó Ya casi Vamos 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 Es importante Ojalá puedas Hacer el estiramiento Después de esta rutina Yo te lo dejo por ahí Estiramiento Si lo logras hacer Maravilloso Uno por cinco Listo Quédate Quédate Muy bien Estamos listos Veinticinco minutos Full body Todo el cuerpo En esta caminata Hicimos dos kilómetros Tres mil pasos No nos fue nada mal Vámonos entonces A hacer el estiramiento Si lo logras terminar Si lo puedes hacer Si tienes el tiempo Y nos vemos en una próxima clase Chao, chao Gracias